Empezamos con la información, una preocupante situación es la falta de productos de primera necesidad en los almacenes de defensa civil del gobierno regional, ya que el INDESI ya no los abastecerá más. Esta situación es realmente preocupante ante cualquier desastre natural. Mientras las torrenciales lluvias que azotan a diversas provincias de nuestra región, provocando el desborde de ríos, debilitamiento de puentes y el desplome de viviendas, hoy el Pleno de Consejeros declaró en situación de desabastecimiento los almacenes de defensa civil del gobierno regional por dos meses. Esto se debe netamente al problema de que en años anteriores el INDESI reabastecía los almacenes de ayuda humanitaria para todos los gobiernos regionales a nivel del ámbito del Perú. Ahorita se está declarando en situación de emergencia solamente por 60 días. Estos almacenes se encuentran desabastecidos debido a las numerosas emergencias suscitadas en diferentes zonas de la región y sobre todo porque el INDESI comunicó que a partir de este año no abastecería dichos locales regionales. Se han hecho todas las gestiones correspondientes y pese a que en reiteradas oportunidades le hemos enviado la documentación y el trámite correspondiente a través del gobierno regional, recién en el mes de febrero, el día 10 de este mes de febrero, se nos comunica que los almacenes de ayuda humanitaria que eran reabastecidos por INDESI, definitivamente INDESI no nos va a reabastecer con ningún tipo de material. Al respecto, el subgerente de Defensa Civil, Bertone Chávez Vela, refirió que con la declaración de desabastecimiento en aproximadamente 20 días, el Ministerio de Economía y Finanzas debería transferir más de 390 mil nuevos soles para la adquisición de materiales y enseres. Posteriormente, pues esto se está en gestiones correspondientes para que a través del MEF nos transfiere el presupuesto que era destinado al INDESI, que bordea los 3 millones de soles. Sobre el almacén adelantado de Pichanaki, indicó que fue desactivada toda vez que no fue creada técnicamente.